Sabemos que trabajar en el BID tiene muchas cosas positivas. Somos afortunados por pertenecer a una institución que busca mejorar la vida de las personas. Convivimos además con un ambiente culturalmente diverso, de trato equitativo y que busca constantemente mejorarse a sí mismo. Estos principios de diversidad, equidad e inclusión presentes en nuestro ambiente laboral me han llevado a entender que, no solo a través de préstamos, proyectos y obras se mejora la vida de la gente. También en nuestro día a día, en el quehacer cotidiano, en nuestra propia rutina laboral hay un potencial enorme para impactar positivamente en la vida de otras personas. Les comparto un ejemplo. Hace un poco más de un año, la administración de la oficina de Argentina decidió enfrentarse a lo desconocido. Quiso saber qué tan accesible podía ser, tanto en el espacio físico como en ciertas posiciones de trabajo para personas con distintos tipos de discapacidad. Al plantearse esta pregunta, venció así la primera barrera de exclusión, tal vez sin darse cuenta. Vinieron expertos, entre los cuales había personas con discapacidad, y realizamos todo tipo de pruebas tanto en el lugar como en los procedimientos y especialmente en las herramientas de trabajo. Los resultados fueron bastante positivos. Sin haberlo buscado, la oficina ya era accesible en algunos casos, y no lo sabíamos. A partir de esto, no se perdió tiempo. Se realizaron una serie de pasantías para personas con discapacidad que no solo les permitieron tener la oportunidad de trabajar en un ambiente profesional, sino que una de las pasantes hoy en día trabaja como consultora dentro del banco. Acá se venció la segunda barrera. No hay verdadera inclusión si no hay personas con discapacidad dentro. Con muy poco, la COP logró un primer paso muy importante. Asentó la base de un proceso de inclusión muy prometedor para el futuro cercano. El BID tiene una oportunidad que pocos lugares tienen. No solo descubrimos que estamos más cerca de volvernos una oficina realmente inclusiva, sino que también comenzamos a comprender que hay otras formas en las cuales podemos tener un impacto significativo en nuestra sociedad. Los principios de diversidad, equidad e inclusión son la mejor brújula que podemos tener para trabajar y no dejar pasar ninguna oportunidad de mejorar la vida de las personas. Tengan discapacidad o no. ¡Gracias! ¡Gracias!